Que me marque ahí la entrada con una seña o algo para yo saber. ¿Tú vas a dirigir o quién verga va a dirigirlo? No, tú, pero pues ya sabes que estamos al aire, pues. No, si ya empezamos, ¿de cuándo? Ah, dale, pues. Fierro, Flair. ¿Pónde le doy? Por donde quieras darle. Oye, ya habla más fluido, güey. No, pues tantos años entrenando. ¿Por qué? Porque, pues, me pongo a rapear acá en Hastaquería, güey. Y rapeo también en los camiones y así. Allá ando por Tomas Island dando la vuelta. ¿Ahorita andas haciendo eso o desde hace mucho? A veces lo hago, porque ahorita ya genero dinero con otras situaciones, ¿verdad? Pero cuando no fluye el dinero de esa manera, pues ya tomo... ¿Para irte a rapear? Sí. Y también, pues, lo veo como entrenamiento. Me sirve para entrenar, pues. Es el pretexto para que... Porque yo digo, no, pues, voy a entrenar y no me van a pagar. Mejor entreno y agarro una feria. ¡Qué verga! O sea, güey. Por ejemplo, vas a las taquerías, a camiones y... Sí, llego a la taquería, veo que está lleno y llego y que el guacamole y que el frijol es del último saco y ya te la sabes. A ver, si supongamos que estamos en una taquería aquí, ¿cómo le haces? No, pues, ¿dónde están los tacos? Ahorita que terminemos, mijo, unos taquitos. Bueno, ya está. Pero estamos suponiendo, pues. Ah, pues, primero, en lo que... Te voy a decir el truco. No, 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 no me lo copes, verga, porque me vas a dejar sin... Me vas a dejar sin jales, la verga. Y, no, primero, me hago pendejo acá platicando. En lo que yo presento, yo ya vi todo el cuadro. En lo que yo digo, mi nombre es Charlie, yo vengo a hacer un pequeño de arte llamado Freestyle. En lo que yo presento, yo dije, ya... Ya analizaste todo. Ya terrené todo el cuadro. Ya tengo dos terrimas con las cuales voy a comenzar. Ya vi que tienes un agua de pura. Ya vi que tienes una servilleta. Ya vi que hay un vaso de termo. Entonces, comienzo. Tengo la cultura, también la estructura. Y él se está tomando un agua de pura. Neta, yo soy poeta. Tengo la mente abierta. Mi frase es directa. Y soy como eso porque soy tu servilleta. Conecta, estoy para servirte. Mi rap no es triste. Tú sabes que soy el mejor. Y soy como el termo porque me concentro en el calor. Ya se chingó. Verga. Así de rap. Ya, verga, Charlie. Voy. Le va a dar, le presento al Charlie. Este, verga, es un rapero de Mazatlán, Sinaloa. Eres nacido ahí, güey. Sí, nacido ahí. De puro... De este, ¿cómo le dicen? Pata salada. Pura pata salada. Pero está más bueno los mariscos aquí, loco. Pues la neta, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. La neta, pa. Por donde le busquen, loco. Ahorita vamos a ver. O cómo le hacemos. No, pero tenemos una ventaja porque aquí, ¿cuál playa? Pues al Tata, mijo. No, pero está allá. Allá el Mazatlán te puede sentar bien a gusto y a ver, tiene la playita ahí. Te voy a decir una cosa, güey. No es por acá, pero al Tata está quedando bien bonito. No, 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 sí. Sí, eso sí. Bien bonito. Lástima, va, que está a una hora de aquí, pero pues imagínate, el clima de Mazatlán, tú sabes bien que está feyón. Aquí hace más calor, güey. Pero allá se siente feo, güey. Sí, la sal te quema, pues. Sí, mon. Y aquí no, pues. Imagínate que tuviéramos el mar aquí cerquita. Qué chula, viejo. Me vine a vivir para acá la verga, viejo. ¿Por qué? A chínculo de aquí. Ay, ay, ay. Y se te deja que están bien buenas las morras aquí, güey. ¿Qué andas? ¿Dónde hay mejores? ¿Aquí o en Mazatlán? No, pues. Yo creo que aquí. Es que en Mazatlán son más costeñas, pues. Y aquí, pues, se producen macizos. Hasta para ir a poner una pinche recarga, salen con su pinche pestañota. Y allá, pues, andan y chacan que les vale verga. Y aquí nos pierden el glamour. ¿Verdad, güey? Ah, ya. Antes muerta que sencilla. La neta, güey. Aquí en las colonias la mandas a la niña de 14 años. Es hija, vea, por un kilo de tortilla. Se pone tenis. Se pone el baby doll y la verga. Allá no. Con chapeteaditas, pestañitas, como dices tú. Allá no. Allá sale con los cuarachis de cross. Ya se la saben, ¿no? De los bayertigans acá. Y con su bolsita de la Soriana para echar la tortilla. Con su pinche de acá de bota por Marisela de la secundaria, pues. Con las playeras esas, güey. El tercero güey. Bota por la planilla rota de la verga. Somos el cambio. La neta, sí, güey. Pero, ¿qué te ha pasado, mi Charlie? Cuéntame. Hace 10 años que no nos mirábamos, güey. Hace 10 años que no nos mirábamos. Siempre, para mí, ha sido un placer, güey, saber de ti. Aunque yo ya en las redes sociales ya no frecuento a mucha gente, güey. Muchísima gente. Pero como estamos agregados, me aparecen cosas de las que hacen, güey. Sí, pues. Ahí andamos en la música también. Ya participamos también en el Yaquife dos veces. Donde estuvimos compartiendo escenario con Julián Álvarez, con Chuli Zárraga, con Poncho también. Con varia gente. Y gracias a Dios, también en el Ticto me está yendo muy bien. Y pues ya lo bueno, güey, que como yo no puedo echarme una cubeta de mezcla al hombro, yo me aferré a esto porque yo no puedo desempeñar un trabajo como cualquier persona, pues. Y yo no le perdo la fe a esto, pues. Y ahí sigo, güey. Sí te ha estado yendo bien a lo que veo. Sí, pues sí me está yendo bien. Gracias a Dios. Sí me está yendo bien con la bendición de Dios. Y no es fácil, pues, salir adelante con una condición física diferente. No es fácil, pero gracias a Dios. Yo siempre he pensado, compa, que cuando Dios te manda algo o te quita algo y te manda otra cosa. Por ejemplo, yo no tendré la velocidad tuya ni la fortaleza física, pero pues mi mente está al cien. A ver, tú, tú rímale ahí. No, no, no puedo. O sea, cada quien le da argumentos Dios para defenderse. Sí, mon. Edad, estamos claros. Y el que piensa que no, que el chingue todo su mal. Así es fácil. Sí, pero sí, es la de, ay, cada quien tiene argumentos diferentes para defenderse. Y yo, perdón, yo nunca me he quejado de esto, güey, porque ¿sabes cómo lo veo yo? Que Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores guerreros. Entonces, si a mí me tocó esto, es porque el vato de arriba sabe que soy una verga. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser el chilo de la peli. ¿Por qué? Porque nadie puede con este cargo. Jálate. ¿No hay pedo? Mira, me vine a verte, cabrón, desde Mazatlán. Solo. ¿Verdad? Nada, no es imposible nada, la verga. Y aquí estoy, no por el podcast, no por la fama esa, me vale verga, estoy por tu amistad. Y yo le venía diciendo a mi compañera, antes de bajar del camión, que yo, si yo te decía a ti, hay que quedarnos de ver una carnita sada y la chingada, pues a lo mejor tú tienes cosas que hacer. Y dije, no, mejor, si lo quiero ver, le ataco por el lado del podcast y ni modo que me diga que no, pero pues la verdadera razón es que tenía ganas de verte. Es todo, mío. Y no hay limitaciones, pues, para ver a un buen amigo o para hacer lo que tú quieras. Gracias, mijo, gracias. La verdad, güey, yo, yo, cuando tú me hablaste, güey, dije, sí, es cierto, chaval. Se te iluminaron los saquitos, güey. No, me acordé, güey, me acordé de muchas cosas. Dije, me acuerdo de este verga. Pues te tocó dormir en mi casa, güey. Bola pa' dentro. Donde te dejé caer todo el material, chiquitito. Bola pa' dentro. Yo pensé que ibas a andar al chingazo con eso. Y dije, no, este hombre, nomás me usó, nomás me usó esa noche y ya, ya, ¿me entiendes? Pero ahora te va a tocar probar de la fuerte, donde nomás a poder olvidar, chiquitito. No, y ahora viene más producido. Ah, mira, chécate nomás el cuadro. Sí, todo bien. De este, ¿qué cosas, güey, te ha pasado, güey, en las batallas? Está chilo ese rollo, loco. Pues me ha pasado de todo, güey, pero la neta, yo nunca, si supiste una batalla que me pegué con un, con un vato que le dicen break y va, se hizo muy, muy viral esa batalla. Hace poco me entrevistaron y me preguntaron sobre esa batalla. Y pues yo, la neta, agarro cura también de eso. Porque esa batalla fue un domingo y yo un sábado del morro me lo encontré en la playa, antes, un día antes de la batalla. Y todo lo que me dijo en la playa, me lo repitió en la batalla y me ganó. Y varias razas creen que, 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 pero. El breaky, güey, súper grosero, güey, fue la chingada. Pero en las batallas, todo se vale, ¿no? Todo se vale. De todas maneras, yo se la valgo porque, pues, el vato andaba pedo y cómo te vas a acordar andando pedo de, de, aunque ya la traigas, cómo te vas a acordar. O sea, para mí, ganó legal, pues. Porque yo, borracho, no me hubiera acordado, por más que me hubiera preparado la rima a la verga. Sí, güey. Qué verga. ¿Sí pisteas tú, güey? No. ¿Nunca pisteas? De repente, pero, pero no, 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 no es mi fuerte. Pero, ¿cuál, qué, cuán? O sea, por ti, a como estás, güey, ¿puedes pistear? No mucho. ¿Por qué? Porque el equilibrio, carna. Ah, por eso, pero si alguien te está. O sea, pendejo, mijo, el equilibrio, güey. No, sí, sí. Si tú estás buen y sano, güey, ¿cómo te pones cuando te andas cayendo la verga? Sí, sí. Pero si tienes la recargadera, pues, ahí. O es un camarada que te ayude en esa manera. Es lo verga. Ese camarada va a ver un culo y adiós recargadera la verga. Y te va a dejar. Tirado. Va y parquéate. Recárgate ahí la verga y va a volver. ¿Te ha tocado? Ah, ya. Pero que sí. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Eh, güey. Eh, güey, vamos a tal parte. Sí, güey. Y yo como que, pues, de morro no era bien aceptado. En la sociedad ahorita ya me vale verga. Ajá. Pues, cualquier invitación yo la agarraba, pues, para poder socializar a la verga. Y ahí me dejaban o se hacía pleito y ahí me dejaban a la verga. Un día estábamos en una quinceñera, güey. Y se armaron los putazos machín, güey. Y yo no llevaba para dónde correr. Y llegó un compa que lo estaban correteando, ese güey. Lo estaban correteando como 14 cholos, güey. Y llegó y me agarró así de aquí y me puso en la espalda. Y dije, ah, qué buena madre. Me va a sacar de aquí. Qué buena onda. Nombré todas las peras. Me caían a mí, compa. Se cubrió contigo. Se cubrió conmigo la verga y ahí en estos moreteados la verga. Como el pipi y la compa. Un chingo de pedazos la verga. Y después no le reclamaste al morro. No, no. Pues, ¿cómo voy a reclamar algo que me va a servir para experiencia? Ya dijiste, ya no voy a salir con este verga. Porque ningún discapacitado puede vivir ese tipo de experiencias. ¿Por qué? Porque la gente, su familia de las personas que están como yo, pues, que tenemos alguna dificultad física, los sobreprotegen un chingo, güey. Y tú los ves ahí en el Porsche. Que no pueden valerse por ellos solos, pues. Pero la bronca no es esa, güey. Es su familia, güey. ¿Qué le dicen? Ah, voy por un vaso. Ese no porque es de vidrio. Y lo vas a tirar. Ahí ya estás haciendo inútil al morro, güey. Y por eso llegan un chingo de morros que tú ves en el CRIP donde yo me rehabilito, compa. De 50, 40 años, que tienen mi misma enfermedad, güey. Pero se dieron para abajo. ¿Por qué? Porque su familia, güey. Su familia lo bañó, lo cambió. A mí pura verga. Mi pura verga. ¿Sabes cuál fue mi primer trabajo, güey? Le dije a mi papá que ya no quería estudiar, güey. Le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar. Me quiero dedicar a la música. Y me salí en secundaria. Y le dije, no gastes tu dinero porque el chile... Yo... Este es mi sueño. Está bien, mis. Acuestas de dormir. Y yo pensé que me ibas a pegar una putiza. Y dije, ah, que... No, hombre, compa. A las seis de las mañanas me dice, échate agua en la cara y te vas a ir conmigo a la obra. ¿Qué? Andy, verga. Pues ya no quisiste chambear. Ahora atorarle para que vea cómo se gana el dinero, verga. Pues ahí tengo ya la obra, carnal. No, hombre. Nomás duré tres días. Al cuarto día me dio calentura, compa. Un calenturón y un chorro. Hombre, compa. Deshidratado. Qué me la vino, hombre. Le dije, ¿sabes qué, pa? Quiero volver a estudiar. ¿Ah, sí? Sí, ma, verga. Le sacé la verga, compa. ¿Qué verga? ¿Qué ando haciendo ahí? Y eso es lo que hace uno fuerte, pues. ¿Sí me entiendes? Porque dije, no, pues si le digo a mi papá que no quiero estudiar, pues tú chiquito y acá, pues me va a dar dinero y me va a mantener el nombre de la verga. Ah, ¿tú lo hiciste con esa? Sí, con esa intención. Pues tú chingada madre, es un vergüenza. Y no, la verga. Tu papá no anda con mamadas, pues. Es que yo iba en una escuela especial, compa, y todos tenían mi edad, eran más grandes. Y todos acá y todos que el babero y que la verga y comían la borba. Ah, pues yo también quiero. ¿Qué verga? ¿Baquetón, pues? Ah, pues a huevo. Y se la quise aplicar a mi papá y mi papá me mandó a la verga a la obra, a carriar escombro. Y ahí andaba con la carretira. Le mandaba la carretira y cada paso quedaba en un pedo que se me salía. Te lo juro, güey. Pero eso, me hizo lo que soy ahorita. Porque yo ahorita no tuviera la valentía de venir a grabar un podcast, salir de mi ciudad, cabrón. O sea, un discapacitado. ¿Cuántos discapacitados había en el autobús con ni uno? Porque no todos se animan a pegarse el tiro. Y tú sabes que yo, desde morro, me he pegado el tiro macizo. Machín. Y anduviste, güey, acarreando escombro y la verga. Sí. Pero por qué, por ejemplo, yo te iba a preguntar, güey. A ver. ¿Has querido aprovecharte de tu situación para dar lástima? No. Pero, por ejemplo, querías aplicarlo con tu papá, güey. Pero era niño. Era niño. Muy niño. ¿Cuántos años en la secundaria, verga? Ya tenía razón. O sea, era joven. Pues no, no, no tenía la madurez necesaria, por así decirlo. Pero eso me hizo recapacitar. O sea, poquito me duró el gusto. Ahí agarré el rollo, güey. No, no. Fue una transición larga. Fue de que, no, güey, no me puedo pasar de verga. Y ya. Se acabó. Y seguiste estudiando. Se acabó. O sea, no fue de que, de que, ah, no funcionó aquí. Voy a causar lástima en otro lado. No, no, no. Fue, fue, ¿sabes nomás? Y ya. Ya no lo hice. ¿Seguiste estudiando? Y seguí estudiando. ¿Hasta qué año llegaste? Me fui a estudiar música a Tijuana. Porque yo le dije que no quería estudiar algo que no tuviera que ver con la música. Y mi jefe me apoyó y me fui a Tijuana. ¿Te fuiste a Tijuana? ¿Con quién? Solo. 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 ¿Sin casa ni a dónde llegaba? Nada. Solo. Allí a verga. Solo. Vivía en el internado donde estudiaba. Era una casa. Y así, solo, güey. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque respondió a tu pregunta. Ya mi mente revolucionó. Mi mente ya pensaba que no me podía pasar de verga. Que nadie me iba a hacer el paro. Eso me sirvió. Yo nunca traté de abusar jamás de mi físico. Porque ya vi que la gente no es pendeja, compa. La gente no la vas a hacer tonta, güey. Por más choco que estés, te vas a pelar la verga. Mientras tú le demuestres a la gente que te vale verga como estás y le sales al toro, la gente te va a dar dinero. Así irá. Así irá. Sin ver. Si no entiendes cómo. Entonces, a todos los marros que están en mi misma condición, rífense. Rífense a la verga porque nadie va a hacer las cosas por ustedes. Nadie. Nadie. Y si tienen papás que los están apoyando y que los tienen aquí, ¿se les van a morir a la verga? ¿Y qué? No, pues van a quedar inservibles también. ¿Van a bailar verga? ¿Van a bailar verga? Así de pelada. ¿Van a bailar pura verga? ¿Y hay papás que no ven eso, güey? No, déjenlo. La verga que se va a caer, que se caiga. Se caiga y que se levante a la verga. ¿Te tocó pasar ese proceso, güey? Ay, viejo. A ver, cuéntame. Yo cantaba aquí, en Culiacán, en los camiones. Aquí. Barrancos, Canal 3, La Penny. ¿Cómo se llama este? Aguaruto. Aguaruto. La verga. La rubia. Él los agarraba a todos, güey. Yo me venía de Mazatlán a Chambiel para acá. ¿Cuánto tiempo duraste aquí? Como tres años. Ahí ya. Haciendo eso. Yendo y viniendo. Ahí me hospedaba en un hotelillo. De lo mismo que ganaba. Y ya juntaba un colchoncito chilo y me iba la verga para más. ¿Y qué hacías con ese dinero? Pues, me compraba ropa o tengo mi estudio. En el estudio de grabación. Invertías. Sí. Y para mí también. Y ayudar a dos o tres a mi familia. Sí, pero yo nunca anduve con la mamá. Ay, ay. No, no, la verga. Te tuvo que haber pasado algo, güey. Antes de eso. De decir, güey, yo no puedo estar viviendo así. Como que la gente... Tú no dando a entender que le dabas lástima, sino que la gente sí lo agarraba por ese lado. No, es que la verdad... No, pobrecito, mire, el muchacho no puede hacer nada. Porque estoy seguro que eso te molesta, tío. ¡Ah, me caga en la punta de la verga! ¿Por qué crees que me esfuerzo en salir adelante? ¿Por qué crees que tú estás viendo todo lo que he hecho? Gracias a ese tipo de gente. Ese es mi motor, güey. Cada que me dicen eso... Bolas para adentro. ¿Qué onda y verga? ¿Sí me entiendes? Echarle ganas a la verga. Y cambiar la perspectiva de la gente. La gente que sabe que chambeo y que en un día me puedo levantar lo que ellos en tres semanas me tienen lástima, verga. Me tienen lástima, verga. Porque ¿saben qué? Que soy una verga en forma de clavo. Ya, verga. ¿Te clavo o cómo? No, pues si quieres... Un clavo saca otro clavo y a ver quién clava primero a quién. ¿Verdad? Soy rápido de mente. Lo que no me va a ganar. Oye, te voy a meter un trozadón y fue la chingada a ver si es cierto. ¿Y sabes qué fue eso, güey? Que me hizo... Volviendo a tu pregunta de que me pudo haber pasado algo para yo agarrar balón. Y güey, yo viví ocho años en la calle. ¿De qué edad? De como de los... Diecisiete hasta los veinte. Digo, desde los veinte como hasta los veintiocho por ahí. Pero a veces me iba con mi mamá y duraba con mi mamá y luego mi mamá, pues, ya me decía acá y otras a la calle y así. ¿Pero por qué te decía tu mamá ahí te voy a hecho? Porque, pues... Porque, pues... Uno le pegan dolores de espalda, pues, con la enfermedad, pues, y a veces la jefa no entiende eso, pues. Y creía mi jefa que era por huevón. Y... Ahí te voy a hecho. ¿Tu mamá, tu familia es noble, güey? Sí, es noble. Es pobre, pues, por así decirlo. Sí. No, no, pobre, pero, pues, vienen desde abajo. O sea, es clase media que ha ido escalando, pues. ¿No tienen la manera, pues, como para soportar eso? ¿O por qué lo hacía? Lo hacía porque me quiere hacer una verga mi jefa, pues. Me, me, me quiere... No me quiere tener ahí, pues, de, 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 de... De lujo. De lujo, ¿no? Sal y chambeale. Y, pues, eso me hizo a mí ya no molestarla durante un tiempo y, pues... ¿Te agüitaste con la hija? No, que me voy a agüitar. No, no me agüité. Está en todos sus derechos. O sea, cuando tú cumples 18 años, tu papá ya no te tiene que mantener más de pura verga, güey. Y eso no lo digo yo, lo dice la ley. ¿Sí me entiendes? Ajá. Y si tú vives, si tienes 20 y tantos y vives con tu papá y estás estudiando, qué bien. Y si acá, pero si ya tienes tu chamba y acá y... y estás con tu jefe, pues, la neta, no, loco. O sea, y a mí también me daba vergüenza, güey, decir, no, pues voy a tener 30 y voy a vivir con mi mamá. Ahorita vivo solo. Yo, yo, yo me lavo, me plancho, me cocino y la verga. Yo vivo solo y pago renta y... y todo la verga. ¿Qué te cocinas, güey? Pues ahí me cocino, voy y compro mil pesos, mil quinientos demandados y fierro fly. ¿Qué te gusta cocinarte? Machaca, nopales con huevo, este, pollo a la plancha, me gusta machín el atún, las ensaladas, la sopa verde. ¿A alguien de aquí le encanta la sopa verde? A mí también me encanta la sopa verde. Sí. Pastel de atún. Eres un ejemplo, güey. Eres un ejemplo. No, soy un ejemplo, güey. Eres un ejemplo, güey. No, güey. Te voy a decir por qué. Hay muchos morros, güey, que no tienen ni enfermedad ni nada y son re huevones para cocinarse, güey, para vivir solo, son mantenidos, loco. Yo te voy a decir la neta. Yo no me considero un ejemplo. ¿Por qué? Porque es lo que se debe hacer, compa. Es lo que se debe hacer a la verga. Ay, ¿y cómo le das a entender a esos que, por ejemplo... Porque están pendejos. Pues sí, güey, pero yo te estoy poniendo en un rollo de que eres un ejemplo de lo que se debe hacer, pues. ¿Me entiendes? Sí. A pesar de todo, todos tenemos problemas, güey. Todos. Algunos mentales, algunos, ¿me entiendes? Discapacidad, algunos de dinero, lo que tú quieras, güey. Pero como dices tú, eso se tiene que hacer. Pero, ¿y los que sí lo tienen, por así decirlo todo, ¿por qué no lo hacen? No, porque hay una cosa en la psicología que se llama zona de confort, güey. ¿Eda? Y en esa zona de confort están y no van a salir. ¿Qué le sugieres? No, pues... Yo voy a sugerirle no creo, pero pues falta que la vida lo golpee tantito más para que ganen el rollo. Porque yo también... Pero podemos... podemos prevenir eso. Podemos prevenir, pero está la voluntad, viejo. Si no tienes la voluntad para prevenir, no hay poder humano que te haga cambiar. Es cierto. Si no tienes la voluntad para prevenir, olvídate. Bolas para adentro. Te va a dar la vida... No hay nada. 50 bolas para adentro si te descuidas. No hay nada. Hijo de la chingada. ¿Andas estudiado, mijo? ¿Andas estudiado? No. ¿Te metiste en psicología o qué? Me gusta leer, güey. Por lo de mi... La batalla. Simón, de mi arte, a tu arte, prefiero mi arte, pues. A ti. Sabía que ibas a decir eso, güey, la neta. No, no, ya bien. Es que... Ustedes de la edad recura. Sí, sí, a huevo. Ya por mi... Por mi... Por mi... Música, uno tiene que tener... Hay algo en el léxico que se llama verborrea. Es la capacidad que tienes para intercambiar palabras en diferentes situaciones. Entonces, eso te lo da la lectura. Entonces... Y yo lo de todo no discrimino. Llegan los testigos de Jehová y me entiendes. ¿Te puedo dejar un estufuillatito? Déjalo. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura está escrito en gaélico, ¿sí me entiendes? En otro tipo de idioma donde yo te puedo contraatacar con algo que yo salga de aquí y te puedo dejar en curva y no me puedes responder y volas para dentro. Y ahí es donde en las batallas cuenta mucho. Son puntos menos y no te responde a lo que tú le dijiste. Sí, o te responde con menor calidad. Te dice el juez, está bien pendejo, no lo entendió. Y volas para adentro. Y aparte, el juez tiene que haber estudiado un chingo también. Sí, sí. Yo he sido juez de batalla, por eso también me he preparado. Te he visto, te he visto. ¿Cómo voy a juezear algo que está muy por encima neuronalmente de mí? Ah, de hecho, ¿tú me pusiste de juez? Sí. En una batalla. Te puse. Pero has estado de juez en batallas más perras, ¿no? Sí. ¿Cuál es la mejor batalla que te ha tocado estar tú participando? En BDM, güey. ¿Con quién? Con Johnny Beltrán. ¿Cómo te fue ahí? No, pues perdí. Sí, perdí. Pero yo fui el único de Sinaloa que llegó a semifinales. De 150 changos. Fui el único. Y pues para mí es un logro. Muchos de raza dicen que conformiste y esto, pero es un logro porque ahí se me abrieron más puertas. Sí te han hablado. Ah. ¿Pu? ¿Quién te ha hablado y para qué? No, pues el Jackie Fest. Tal vez es un evento que se hace en diciembre que van los artistas perrones y ahí ando yo entre la caca grande. No sé, no sé ni cómo, pero ahí ando, compa. Ahí ando, pisteando y agarrando cura. Pisteando tantillo. ¿Cuánto es lo que pisteas, güey? Tantillo, tantillo. ¿Cuántos botes? ¿O media? Por socializar, más o menos. ¿Ya? Pero no, no puedo comprometer mucho mi físico. ¿Pero cuántos, verga? Dime cuántos. Tres medias, dos botes. No, está bien. ¿Ya? La neta, son las que me tomo yo ahorita, güey. Yo antes sí pisteaba más, pero la neta, me tumbé el rollo. Me tumbé el rollo porque pues no te deja nada bueno, pa. No, ¿para qué? Luego te andas peleando y nada. ¿Ya te has pegado tiros, güey? Vaya, te cuento. A ver. ¿Están preparados para reírse, plebe? Simón, échate. ¿Quieren reírse, maichino o qué? Que se note, que se note el power. Yo ya me salí de los camiones, gracias a Dios. O sea, yo agradezco a las personas que pusieron un peso en mi bolsa de los camiones. No reniego de ese jale, pero ese jale es el infierno en vida, güey. Toda la gente te discrimina, toda la gente te hace menos, toda la gente te empuja. ¿Por qué? Por el simplemente hecho de que vas a pedir una moneda. ¿Verdad? Y no valora tu arte, güey. Valora el que está pidiendo dinero. Y ellos, pinche bola de verga, ellos por tener 10 pesos por un boletito y sentarse en el calorón, creen que, creen que, creen que, bola de estúpido, creen que tienen todo el derecho de empujar. chale, pues si vives como a dos cuadras de la mía, güey, tú te echas de lámina la verga y pues ahí te topas dos terrazas, pues. Y un día me pasó, güey, de que yo venía haciendo mi chamba y de repente me subí un camión y de repente estaba haciéndome jale, de repente me gritan, bájate, pinche marihuana, es con tu puta madre y de todo. Y yo, a ver, sí me conocen. Y ya, y pues yo seguí haciendo mi chale. Y ya cuando veo que se levanta alguien con un bastón así de gordo, güey, compa, si has visto Pokémon. Sí. ¿Conocen el Snorlax? Sí. Así estaba el vato, güey. Como el S-Dog. Un, un, un. Sí. No, un vallenón. Ay, parecía Globo Telcel, el hijo suyo. Y, y, y ya, y vi que vino hacia mí y ya lo vi que traía bastón y ya lo vi que tenía retina desprendida pues estaba cieguito. Y dije, ah, como gente civilizada de la Flor del Magón, voy a tratar de arreglar el pedo, y ya. Le dije, discúlpeme, ah, porque una señora que venía en el otro sesión de enfrente me dijo, ah, es que él, ya pidió cooperación, pero tú canta, nosotros ya le dimos. Y el vato venía con un botecito así de corcho que decía propina. Y dije, sí, pero pues si ya le dieron no hay pedo. Y ya el vato llegó y me dijo, no, que no sé qué, que baja, tijo, tu chingada madre, que no sé qué, o te voy a dejar, me dijo, y en cuanto me dijo eso me pegó un cachet aún con la mano abierta en pleno camión, sí, en pleno camión, así, pum, y neta, güey, que con esta mano me acomodé la cabeza, güey, que se me hace que le iba a ir a escoger para allá, güey, ya te rías, verga, cómo no me voy a reír a la verga, güey, voy a acomodar a esta verga. Y ya, pero yo fui, yo fui lo más inteligente y prudente posible. Yo dije, no hay pedo, no me dolió, pero voy a poner mi carita de que alguien me ayude para, para, porque iba el camión lleno. Y ya me quedé viendo la raza y un silencio sepulcral, güey, todo el mundo y acá, y volteé y quise ver yo qué pedo, güey, y la raza por abajo del sobaco acá sacando el celular para grabar en vez de tenderme el paro, pues. Y ya, pues, cuando volví en sí, güey, que tenía un problema ahí enfrente y cuando quise volver en sí, suca que me mete la otra, güey. ¡Pum! Para el otro lado. Para el otro, para emparejarme, para emparegar el coarte y me metió, me metió la otra. Tú sabes, papi, que las balas perdidas existen y me metió un putazo y dije, no, pues ya van dos, la gente sí va a reaccionar y nada, compa, la gente sacando el celular para grabar y dije, no mames, hijo de tu puta madre y el vato me estaba diciendo cosas, pero ya me había chingado los oídos, ya no escuchaba yo, pues, ya él seguía alegando y yo nomás lo veía que, yo nomás lo veía que, pero no lo escuchaba ni madre. Entonces, de repente, el camionero frenó, güey, y le dijo, eh, güey, ya le habla a la patrulla, ahorita me van a alcanzar aquí en Aguas y se van a subir a bajarte porque el morro no te está haciendo nada, güey, le dijo el camionero. Así que ponte trucha porque te van a bajar y te voy a cerrar la puerta para que no te vayas porque van a venir por ti. En lo que frenó el camionero, güey, yo me fui para adelante, pues, obvio, me fui para adelante y di tres pasitos para adelante y cuando levanté la cabeza, el vato me acomodó otra, güey. Y entonces, en esa, yo ya escuché el pillido, güey, el pillido que cuando te pegan un putazo acá, te reinició, pues. Sí, y lo que no sabe la raza, que yo como terapia, boxeé ocho años, tomé el box como terapia. ¿Por qué? Porque no me alcanzaba para rehabilitarme, güey, y había un gimnasio cerca de mi casa que me dejaban ser. Dije, no, pues, si no tengo el dinero suficiente, pues, cierro playa, aquí me rehabilito, chingue su madre. Terapia es terapia, terapia física es terapia física. Cualquier deporte es terapia física, ya chingue. Y ahí me entrené y hacía de todo. Iba a la radio, trabajaba en el gobierno y aparte entrenaba boxe. Y hacía de todo y sí aprendí. Saludos a mi profe, Sari Morales, que es mi entrenador. Entonces, hasta la fecha le pego el costalillo ahí. Ahí como no queriendo la cosa. ¿Con la macana o con los brazos? En sarténes. Ahí. Y te pegó la tercera. Y me pegó la tercera, güey. Y ya escuché el pitillo y dije, no, pues, nadie me va a hacer un paro. Entonces, yo me solté, me agarré esta mano porque venía con la dos y solté esta, güey. Entonces, cuando el vato quiso meterme en la segunda, no, no, mami, le agaché tantito y lo prendí por acá, por adentro, un upper, pues. Lo prendí machín y cuando lo prendí el vato se mordió la lengua. Del putazo, pues. Y ríaca, que le meto la otra y que le meto la otra. Y ya que vi que estaba controlando el pedo, dije, me le voy a mover para ver de qué ojo me está viendo y ahorita se lo voy a apagar a la verga. Ay, a ver. Y ya me moví tantito, ah, porque de un putazo que le di, el chofer volvió a frenar y se sentó el vato en el asiento. Cayó en el, y dije, ahorita que se levante y ya le hice para acá y vi que me seguía. Dije, no, le hice para acá y vi que no me seguía. Dije, ah, este lo tiene apagado. Y le hice para acá y vi que me seguía. Dije, este va a ser. Lo medí bien, compa, y ríosca, que le tiro uno y se lo cierro de volada, compa. Cuando tú tires un putazo y quieres cerrar los ojos, pega con los nudillos. Sí, sí, ah, güey. Con esta madre. Y lo tenía en corto y le recargué todos mis pesos y... Burlas, padre. Fue la última vez que vio la luz. Y ya, el vato, al ya faltarle la vista, el vato comenzó como a buscarme a tienta. Y no, hombre, ¿cuándo, compa? Nomás, nomás me le movía para ir para acá y... 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 Nomás estaba jugando con él. Nomás la cabeza le decía como... Ay, a ver, ay, a ver. Sí, y ya cuando volví en sí, pues ya lo vi todo sangrado, me manché, pues. Y ya dije, dije, no hay pedo, si sigue acá, le voy a seguir dando a ti. Y en una de esas, el vato con su cuerpo, güey, me aventó en un asiento y entonces cuando ya me quise levantar, todo el mundo me abrazó y me agarró hasta que yo la pegué, pero mientras me pegaron... No hicieron nada. Nadie se metió, güey. Qué loco la rata. Y ya llegaron los shotes y los bajaron. Ah, y en el pleito, el vato tiró la esta de propina y cayó, y cayó debajo de los asientos de atrás, los que están pegaditos, cayeron las monedas y las junté, compa. Venga, sé que... Las junté, dije, me van a pagar por pelear esto mejor que las vegas, la verga. En pleno camión, en pleno camión me tiré el pecho a tierra y a buscar dos, tres billetitos de 50 y aparte canté. Me dijo, no, pues cántame con el camión. No, así todo verguía, pues cántame. Agarré como 500 pesos por pelear, está bien. Oye, güey, estuvo buena esa triful, güey, en donde te hubiera reiniciado el vato de verdad, güey, que te hubiera sentado la verga. No, pues sí, estuve a punto de desmayarme, güey. De tanto verga. Güey, este brazo está normal. Sí. Ese sí puede hacer todo. Sí, con este te parto. Y aquel no puedes interesarlo para nada. No, pero también se la rifa. Sí, sí, pero lo que quiero ver es te duele el intentar estirarlo. Es que yo tengo una enfermedad. ¿Por qué no me pregunte qué enfermedad tengo, güey? Pues que sí sé cuál, pero no. Se llama poliomilitis. Sí, sí, sí. Yo tuve una amiga, acuérdate, loco. Ah, sí, 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 sí. y ella pues me contaba todo porque desde Morrillo nos conocíamos, pero realmente el quererlo estirar te duele o no puedes o cómo. Pero voy a poder con terapia, güey. Eso. O sea que yo ya me estoy rehabilitando. ¿Por qué? Porque también caras las terapias, güey, pero uno es trucha y uno y vi que había una oportunidad y me hice camarada de un compa del Dib que conocí en una taquería de hecho y le dije, güey, ayúdame a a que me den una feria o o así por por derecho, pues no, no porque yo esté lucrando, sino que hay ayudas que da el gobierno y dije, tú dime qué papel le llevo y yo vola para adentro y me dijo, no, Simón, va a haber una un torneo de básquetbol de vatos en silla de ruedas y ahí voy a estar y yo, dice, si quieres ve y platicamos y vi a los vatos, compa, cómo se la rifaban en la silla de ruedas que hasta de 13 se estaban, güey, y riazca y bola, pues, y dije, no, estos vatos están pesados, mi respeto por esos vatos y ya platiqué con un vato y me dijo, no, pero yo al mismo tiempo me estoy rehabilitando y bola, y le dije, y le dije, ¿y cómo le hacen? no, pues, por pertenecer al comité, ¿no? te dan la terapia gratis y dije, fiero fly y, 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 y ha de cuenta que afuera le estaban dando de comer a los jugadores, güey, estaba como un comedorcito y pues, yo ni jugué ni nada, güey, y me sentí y me sirvieron y, y, y bola para adentro. ¿comiste a gusto? De volada, un malincito, con totopos y, ay, tonto, y, y dije, y un compa de los, de los que fue, sabe que yo rapeo, güey, porque mi compa, a mi compa, Pedrito, Pedrito, Pedrito Arceruela, él juega tenis en silla de rueda, también es un ejemplo el morro, y, y, y él me dijo, a ver, rapeale a, a esta raza, que no sé qué, ¿a poco él rapea? Y estaban todos así, sentados, y, pues, la neta, es mi gente, pues, llevarle un poco de mi talento y, y demostrarle que se puede, y me agarré y me arranqué con un freestyle. Y entonces, me vio el entrenador y me dijo, güey, tienes machín talento que no sé qué, que no sé qué tanto, y le dije, ¿qué, qué hace para entrar? A jugar. Porque es que si entro, me van a dar la parte médica y ya no voy a gastar. Y ya, cuando me enderecen, los vamos a pegar un tiro. Aquí, con guantes y todo. Ay, ya, merga. Y, y, y ya, y dije, pues, ánimo. Y me dijo, a ver, y me dieron un balón y, pues, yo, yo parado, te meto como 10 canastas, pues, y ya me vio el vato, porque yo he hecho toda mi vida deporte, güey. Y ya me vio el vato y me dijo, vete mañana a entrenarme, y dice, te vamos a prestar una silla para, para ver cómo, cómo respondes y, y si nos puedes ayudar a formar el equipo, tiene buena condición física. Y, y, no sé si lo dijo burlándose, o sarcásticamente, y dije, y ahí estoy, compa, ahí estoy en los guerreros, ahí estoy jugando, básquetbol. ¿Estás jugando ahorita? Sí, estoy jugando actualmente. Y con eso, estoy yendo a mis terapias, porque ya entras, ya entras en una categoría de, de, atleta paraolímpico. Te pagan, pues, te pagan, o te apoyan con. Todavía no, pero ya es un apoyo, pues. Ahorita, en los Unidos, no me quisieron hacer válida la discapacidad por la tarjeta, pero ya me va a llegar en estos días. ¿Cuál tarjeta? Te dan una tarjeta de discapacitado. ¿Y ahí qué, qué, qué te dan? Te, te dan beneficio, no pagas en, en ciertas partes, y aparte, los camiones y aviones te descuentan. Pero yo como me acabo de meter, todavía. ¿Ya has viajado en avión y todo? Estoy en proceso. En avión todavía no. ¿No has viajado en avión? No. Pronto, pronto, muy pronto. ¿Por qué no has viajado en avión si has viajado mucho, güey? ¿Por qué? Porque me gusta más el camión. O sea, no es porque no pueda, ni, sí, sí puedo. Sí, sí puedes. Pero, pero me gusta más el camión. No sé, me gusta más. Escaleras, güey, las puedes subir. Sin ayuda. Sí, sin ayuda. Obviamente que si no tienes nada y que apoyarme de un lado y de otro y tal, la pura escalera, pues no puedo. Pero mientras ella, ¿cómo agarras? ¿Dónde pepenarte? Si pongo mi verga ahí, te agarras de ahí y bolas. No, me voy de hocico porque payarla, pero. Te prendes igual a la chingada, por lo que te va de hocico. Anda, hasta que me ganó una. Bolas para dentro. Bolas para dentro. Esa madre la quería escuchar en vivo, güey. Está chila, va. Está chila. Esta madre, güey, viene de un morro de rancho, güey. Y ya la habíamos escuchado, pero ese güey la dijo bien curada y se nos pegó, güey. Pues el morro no le mueve, no le mueve a las redes, güey. No, porque la mueve, porque esa madre se puede hacer un trend. Una tendencia, sí. Oye, güey, o sea que la enfermedad que tienes tú, güey, y esta amiga que te digo, con terapias se puede llegar a caminar normal, estirar los brazos normal, o qué, o qué. Mire, le voy a decir para que no lo agarren en curva, ¿no? A ver. El compromiso y la misión de un fisioterapeuta, no es enderezarte, güey. La misión de un fisioterapeuta, güey, es mejorar tu calidad de vida y se chingó. O sea, no te garantiza que vayas a quedar al 100, pero mínimamente ya te vas a poder pepenar más bien, ya, ya, ya vas a poder subir las escaleras con más rapidez, ¿verdad? Ya vas a poder hacer deporte, la rodilla ya no te va a doler mucho, porque se va a generar líquido óseo, que es el que generas haciendo un deporte, que es el que cubre los huesos y los llena de calcio. Y esa es la misión de un fisioterapeuta. Un fisioterapeuta, porque varias madres de familia, güey, llevan a sus hijos como de 6 años y tienen como ahorita 24, 25 los mismos y se enojan, porque si están bien, ya pueden hacer dos, tres cosas, pero no están al 100. Pues no mames, no, no, no se puede. O sea, la misión de un fisioterapeuta es mejorar tu calidad de vida, nada más. Que pueda salir de cualquier riesgo, te voy a decir, por eso, yo no me he rehabilitado, güey, por la ignorancia de mi papá. Porque mi papá me llevaba a terapia y no veía mejoría según él. Y por eso ya no me llevó. Y pues yo de morro, pues, ¿cómo? Pero obviamente que no va a haber mejoría. O sea, sí había mejoría, pero él quería que yo volara, yo creo. ¿Qué pedo, güey? Sí, sí me entiendes. De tu familia, eres el único así. Sí. ¿Cuántos hermanos más tienes? Tengo dos hermanas, güey. ¿Grandes o chicas? Una tiene 29, la otra tiene 25 y yo soy mayor. ¿Te puedo decir cuñado o no? Pues, ya sí, te apartan tu madre y yo no me hago responsable. Ya están casadas, güey, y todo. Una vive en Pensilvania. ¿Qué es eso? Es de Estados Unidos, güey. Pensilvania. Y otras arquitectas. Ya me vi, viejo. Un caserón perro planeado por ella. Sí, ya, güey, güey. Bola para dentro. No, pero ya está casada. Las dos, pues, no están casadas, pero pues están, tienen su... ¿No tienen hijos? No. No con eso. Hay esperanzas, te voy a volver, güey. ¿Para qué? Oye, tú también tenías... Tenías una chica, mala. No, y... ¿Tu hermana? Ay, ya está casada. Tiene como tres plebes. Te la doy, si quieres. ¿Por qué la quiero yo? Apenas puedo conmigo. Me la querías aplicar, güey. Yo sí te la regalo, güey. No, pues... ¿Tres chamacos? Tú piensas que no me acuerdo. Vendo uno, empeño el otro y lo enseño a rapear al tercero y él que agarra una ruta y yo... Lo vende, verga. Te voy y te hago... ¿No? O los enseño a rapear y cada quien que agarre camiones y entre más camiones... Madre, verga, ¿qué los vas a traer pidiendo dinero? Coto. No es cierto, güey. Oye, güey. Y en la forma de... ¿No? De pisar. Cuéntame por ahí. ¿Qué? ¿Qué te haces, güey? Irán, güey. Tu chingada madre eres pinche bélico, güey. Eres pícaro tú, Charlie, güey. Ya sé, yo, compa, que sé que yo para el sexo era un demente. ¿Por qué? Me decía a mí que no sé. Yo creo que me vi un día, güey. O no sé. ¿Cómo le haces, güey? Es que, mira, te voy a decir la neta. Yo me canso porque estoy comprometiendo mi columna y acá. Pero, pues, uno tiene que ser mañoso, pues. Tiene que rifárselo a uno. ¿Y cómo le haces? Tenemos dedos, tenemos lengua y bolas para adentro. Pero sí se te para, güey. Ay, no. Le hago así y se me para, güey. Nomás aplaudo y... Ay, madre. Despierta, despierta. Como la serpiente de Carmelín. La limacoa. La verga. Bola, pues. Pero haz de cuenta, a ver. Cuéntame, güey. Paso a paso, ¿cómo es que llegas a tener sexo, güey? No, es que lo mío es normal, güey. O sea, no, 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 no. Sí, sí, no, verga. Pero espérate. Yo sé que se te para. Yo sé que puedes, ¿me entiendes? Hacer el chiquichiqui, la verga. Pero cómo es tu forma... La carretilla, el barrilito. Tu forma de hacerlo, güey. Platícame de ti, pues. ¿Sabes qué, güey? Yo cuando quedo con una morra, primero empiezo y la beso o la agarro. Sí. Yo soy muy cuidadoso en ese pedo, pues no soy salvaje ni... Yo soy muy cuidadoso. Yo voy preguntando porque yo sé que mi estructura ósea no es como las demás personas, pues. Y yo voy preguntando, yo voy todo takey. Y ya cuando agarro confiancita que ya atenté el terreno, ya me dejo caimán. ¿Cómo? Ya me dejo caimán machillín. La acomodo y la desacomodo y la vuelvo a acomodar y la atornillo y la vuelvo a desatornillar y ahí la traigo. Ay, ay. Ay, a verga. Está como un gallo giro, hijo de la chingada. Sí, como el circo atá y me la pongo a hacer maravomba a la verga. Eres cabrón, hijo de la chingada. Ay, me levanto. Oye, güey. Y al momento de terminar, güey, no pegas el gritito. Te digo una cosa. Dime. Yo no puedo terminar. Ah, ¿por qué? Porque yo como tengo comprometida mi columna, hay un nervio de la columna, güey, que se conecta con esta madre y es el que me impide a mí. Yo siempre he tenido problemas en esa madre. Todos los que tengan esta enfermedad no pueden. Sí, y pregúntale que sea. Pregúntale que sea. Pero, ¿esta muchacha tuvo hijos, güey? Sí, es que sí se puede. Sí se puede. Pero no siempre sale. Sí se puede. Pero le tienes que batallar. ¿Cómo? O sea, te impide y para que puedas hacer lo que tienes que hacer. Por concentrarte más. Ay, ¿no te concentra o qué? Sí, pero pues, haz de cuenta que con el dolor que te agarra en ese momento, es difícil concentrarte. Ah, órale. El dolor, el dolor. ¿Te duele macizo? Sí. ¿Qué parte te duele? Aquí, la cérvica. La espalda baja. La espalda baja. Pero si estuvieras tú sentado, que ella nomás esté... Ah, no, pero uno es maníaco y a uno no le gusta estar sentado. A Yoki no le gusta estar de Yoki. Uno no se levanta y la recarga en la pared y le jala el pelo. Uno... Uno está loco, pues, también. ¿Y qué te dicen? Charlie, tú eres un maníaco. No, pues... Nomás no la saco de la casa. ¿Te has enamorado, güey? Sí, güey. ¿Cómo te ha ido en el amor? Mal. ¿Por qué? Porque... vale, verga. Platícame, platícame también las que duelen, verga. No, no quisiera platicar eso, pero... Pero, pues, sí. Acabo de terminar con mi pareja. Hace como... ¿Qué? ¿Un mes? Un mes. ¿Cómo un mes? ¿Por qué? Porque, pues, la morra... La morra ya no quiso nada, güey. No teníamos ningún problema, güey, porque tú me conoces y sabes que conmigo no vas a tener ningún problema. Yo soy de las personas más alivianadas. Tú sabes cómo te el pedo, güey. Y la morra de repente me dijo que... Ahí estuvo. Que ahí estuvo de la nada, güey. Teníamos un año y medio y ya íbamos parados y la morra de la nada me dijo. Y yo de pendejo le rogué porque, pues, uno está necesitado de amor porque no es fácil que alguien en estas condiciones agarre morras como... como, por ejemplo, es un ejemplarón como tú que es más normal, pues. ¿Sí me entiendes? Pues hasta uno, güey, se la ve difícil, güey. Sí, imagínate. Yo me la veo lo triple difícil que tú, güey. O sea, porque las morras piensan lo mismo que tú pensaste, pues. Por ejemplo, no puede ni coger. Y con eso no te lo dice la morra, pero lo piensa en ver, güey. Y te lo hacen ver, ¿verdad? Y te lo hacen ver. Y, pues, duele, duele. Y está cabrón. Y la morra está... De repente me dijo que siempre no. Dice mi mamá que siempre no, que a Chuchito la bolsearon. Y de repente, platicando más a fondo con ella, me exigía cosas, güey. Me resultó acá un poco interesadilla. La morra me... Me pedía carros, me pedía dinero. O sea, me pedía que yo tuviera dinero. Y que yo acá, pues. O sea, y no era la de ahí, pues. No, espérate, güey. Y seguramente, güey, no vas a ser la única que te has topado. Y ojalá lo mire. Ojalá lo mire. Dijo que le mandaron un saludo en el Pocah Paz. Y ojalá lo mire, la verga. Oye, güey, Charlie, pero seguramente no ha sido la única que te has topado ni que te vas a topar, güey. Sí, sí. La neta, güey, te voy a decir una cosa. Tanto hombres y mujeres, ¿no? Se la avientan, güey, se la avientan de decir, bueno, este vato no se puede ni defender. ¿Me entiendes? Ellos piensan, ¿no? Pero ya sabes de qué lado rosa la truza. No, que se me pongan para ahí, güey. Entonces, ellas han de pensar, no, pues, lo voy a exprimir. Que se den cuenta, no, pues le llevo un chequecito por acá, otro chequecito por acá. Ay, pedo, me voy a hacer tontita. Sí. Y le voy a seguir el rollo. Hay morras que hacen eso, compa. Te la han aplicado. Sí, a mí me la han aplicado. Esta morra no me la aplicó. Porque no permitiste, no llegaste. Sí, no, la morra sí se portó bien buena onda, machín, pero no sé qué. Le metieron en la cabeza, güey, que ya cambió el cheque, ¿sí me entiendes? De repente la morra ya no fue la misma y de repente la morra, la última conversación que tuvimos me dijo, es que yo no puedo nadar contigo porque pues yo ya me cansé de que me traigas en Didi. Y ya me cansé, pues, malo que trajera pati, hija de tu puta madre, pues. Pues sí. Pues los Didi también cuestan una feria y yo quiero un hombre que tenga casa propia que no rente. El rentar es un lujo. No cualquiera se puede aventar una bronca de esa porque el uso agua, internet, despensa y la morra no entiende ese pedo, güey. Y es lo que me duele porque yo todavía acabo. De corazón. Y me duele que la morra no entienda eso, güey. O sea, me duele que la morra, porque yo sé que la morra no es así, güey. Solo es un papel que trae ahorita como tiene dos, tres amigas. Yo creo que entre la bolita la contaminan, pues. Porque si la morra fuera así, desde un principio no se hubiera fijado en mí. ¿Sí me entiendes? Hasta la familia, güey, contamina. Sí, la morra anda pensando en eso, mami, ya me he dado las pinches preguntas. ¿Qué te duele, verga? Ah, pues. Es que... Es que, verga, ¿cómo que nomás las ganadas, loco? No, no, pues sí, yo me he soltado llorando, güey, en los podcasts también. Tal vez de amor, no, güey, ni de eso, de desamor, pero he estado a punto, mijo. No. Y las heridas son para que duelan a la verga. O crees que el mundo está hecho de pura belleza. Como dice mi papá, no son puras chidas en esta vida, mijo. No. Atríncate. Ya ves, me dejó el camión a la verga, pero aquí estoy sacando el jale. Y la de la morra, ¿no? Oh, pero pues no hay pedo, van a venir dos, tres, después de ese casito que me ven contigo, van a... Yo lo mantengo, ese... No, ese muñeco. ¿Cuánto te mide, güey? ¿Cuánto? No sé si aquí estaban los mamones. No, no. Seguimos siendo los mismos, mi papá. Siempre has tenido esa característica, tú que estás platicando con ti una cosa seria y de repente... ¿Y no te da comezón en el... De repente... ¿Sí te rasca el culito también? De repente, güey, cuando te da comezón. ¿Eda? Yo te lo rasco, pás. No, ¿en qué me lo vas a rascar? Yo te lo rasco a ti. Contéstame la pregunta, no te hagas loco. Si sabes, si no... Ah, no, no sé, no sé porque nunca, nunca, nunca... Bueno, me llega hasta el ombligo. ¡Ay, tonto! Por eso no, Préstamela entonces. ¿Te la dejo atrás? No, o sea, préstamela a la mía, no me llega al ombligo. Por eso, ahí te la guardas, te la guardas. La fundita. Y está perro, pero sí se puede. ¿Has intentado tenerlos, güey? No. No. El otro día, güey, una vecina de aquí... Deja, dale. Una vecina de aquí, güey, me estaba platicando el cómo es que los hijos van, van heredando cosas de los padres físicamente, güey. O no me acuerdo el reglamento, pero lo más probable es que tú, si tienes hijos, no van a tener tu enfermedad, güey. No, pero ¿sabes qué? Yo no quiero tener hijos, güey. Ah, ¿no quieres? Te digo por qué y vamos a pasar de la risa al llanto, pero voy a ser muy sincero contigo, tú para mí no eres un vato que me entreviste y no eres el horny, para mí, tú eres mi compa y aquí es una plática de compa, ¿sí o no? Sí, sí, échale, échale. Ahí te va. Te pego unos besos si quieres también. Ahí te va. Yo no quiero tener hijos, ¿por qué? Porque yo voy a llegar a tener 40, 30 años, 40, 50 y ya no me voy a poder desplazar igual. Entonces, a mí me va a dar mucha tristeza, compa, ver a mi hijo que quiera jugar fútbol, compa, y no poder. Y no lo, no lo quiero traer, pues. Por esa razón. Al mundo. Porque no lo vas a disfrutar como tú. No lo voy a disfrutar, no lo voy a poder cargar. Ánimo, ánimo, mijo, ánimo. Y la verdad, güey, es que sí es triste, güey. Y por eso, güey, por eso no me aviento alrededor. Sí quisieras, ¿verdad? Sí, cómo no, chingada madre. Cómo no, cómo no, pero, pero, imagínate que diga que quiere aprender a nadar. Yo no puedo enseñarle, güey. Que quiera que, pa, te cuida unas carreras, no mames. Pero, güey, pero yo creo que no tienes que tener ese chip, Charlie, güey. Te voy a decir por qué, güey. Porque en este mundo, una vez me lo dijo un camarada, güey, hace poco. Es, Jorni, güey, es que, ¿tú qué crees que dejamos en el mundo, güey? Los hijos, no más, güey. Es lo único que dejamos en el mundo, güey. Y yo me quedé porque le dije lo mismo, güey, la verdad, yo no quiero tener hijos, güey. Ah, y entonces, ¿para qué andas, me entiendes? Machucando. No, pues, por placer. Estás bien pendejo, me dijo. En este mundo, güey, nosotros venimos a dejar a los hijos no más, porque no nos vamos a llevar nada, loco. ¿O tú quieres irte sin dejar nada? No, pues, la neta no. Es que la neta no, güey, pero, pero también, yo, no lo hago por mí, güey, sino por él. Padre, pero. O sea, yo no lo voy a tener a sufrir, güey. No, no, sí. Y es válida, y es válida, mi, 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 porque hay raza que puede tener hijos, güey, y hay los tritos chamagosos en la calle, en el rayazo del sol, güey. Y ellos pueden darles una educación chida, güey, pero como nomás les gusta machucar y aventarlos. No vale verga, sí. Pues, hay la verga. Hay que tenerlos y ser responsables, ¿no? Pero es cierto eso que dices tú, güey, también estoy, o sea, 50-50. Está bien tener hijos, pero también si los vas a traer a sufrir, no más vale verga. Sí, pues vale verga, güey, o sea, vale verga. Y toda la responsabilidad, ¿a quién se la voy a dejar? A la mamá, güey. Y si, y si pierdo con la mamá, el responsable voy a ser yo, y yo apenas me puedo hacer cargo de mí. O sea, no digo que no quiera, güey, ni esté preparado, si estoy preparado, ¿cómo verga? No, pero el pedo es que va a sufrir el morro. Y esa no es mi misión. ¿Por qué? Porque sus compañeros, güey, le van a hacer bullying. La primera. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Y cada rato voy a tener que yo ir a pelear en la escuela, porque pues el morro se va a meter en problemas, porque me van a insultar. La sociedad es muy cruel, jorny. Sí, sí. ¿Sí me entiendes? La sociedad no perdona, a la gente le vale verga tu sufrimiento, la gente te aplasta, güey. ¿Eda? Totalmente cierto. Entonces, entonces yo por eso no quisiera, güey. Más que si se ando machucando y se da a los caballos. No, no me echo para atrás más de verga. Yo le atoro, yo la chinga de su madre, pero que de mí salga, que yo no. Pero, pero Simón, le atoro. Si se me llega a chipotear ahí, le atoro. Como todo un hombre a la verga. Como debe de ser. Sí, le atoro a la verga. ¿Sabes, güey, que sí, güey, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque no hay palabras como para decirte, ¿sabes qué? Te equivocas. O no. Pero te digo, estoy 50-50, güey. O sea, también estoy confundido, güey. Sí, tuvo muy fuerte la pregunta y dejó como espasmos confundidos. Pero no, pero o sea, yo también te quería preguntar, güey. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque te digo, esta muchacha que tú ya la conoces, ¿no? Sí, sí, era amiga tuya. Creo que la llevaste al evento del parque de la Rivera. Exactamente. Tiene hijos, güey. Tiene dos niñas ya, güey. Y ellas no nacieron con la enfermedad. Sí, no, 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 no. Eso, esto es plenamente subjetivo, pues, de mi enfermedad. Yo, yo, mi hijo van a ser sano. Sí, yo quiero. Porque a mí no, no es una bacteria que yo traiga en la sangre, nada, güey. Solo manté una vacuna que no me pusieron a tiempo. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Te voy a hacer unas preguntas, güey, que hicimos en Instagram. Ánimo. ¿Estás preparado? Ánimo. Aquí la raza zumba sin miedo, mi papá. Yo también. A ver. Dice, que cómo le haces para comer. ¿Quién preguntó esa mamá? Ervira, dice. Ah, bueno, la va a responder. No, pues, ¿cómo con esta mano? Sí, sí, es lo que. Nada más. O sea, no, no, no hay. Pero con esta sí puedes agarrar la tortillita, ¿no? Sí, pues, haz de cuenta que cuando como caldito, pues, esta mano la cucharita y esta mano la tortillita, la burrito, nomás, la mano de garfio, la, 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 la tilinco viene y bolas para dentro. La tilinca. Sí, sí, pues, es que está básica, güey, esa, cómo le haces para comer. Es que han de haber pensado, güey, que también no tenías un buen movimiento, ¿no? Ah, sí. Que, que, que la verdad tiene más movimiento pleba que uno, la verga. Dice, ¿ha chupado culos? Sí. Sí, sí, a ver que sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Porque en esta vida se viene a disfrutar, se viene a vivir. Y, ¿cómo que me van a contar? Uno la tiene que hacer. Mejor yo les cuento. ¿Y qué sentiste al chuparlo? Nada, todo bien. Apliqué la técnica sin oler. ¿Sabes cuál es esa? Sí, sí, sí. Como que la mar, la mar está volteada así, pues, y no te ve, y tú no le, y no le. Sin oler, pues. Ay, calma. No le he aplicado esa pala. Sin oler. La tengo que aplicar. Es que esa madre huele. La morra no te va a ejer, güey. Es lo que te digo. Pues la pone, de, de, fíjate quién viene, fíjate a ver quién viene, ya se ha de acá en la posición, y ya, pues, nomás la voltea la tilinca en la pared, nomás que veo lo blanco en la pared. Ni mocas, ni mocas, se torce el cuello para verte. no. Está buena, está buena esa, acabo de aprender algo bueno, eh. Dice, ah, y ya te lo chuparon. No, pero pues tú, como dijiste en el podcast, uno no ocupa el cristal, no ocupa nada, uno, uno, no, No. 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 No te lo han chupado. No. No, no, pero sí, sí sé de, de entre las camaradas, pues, que, y luego, cuando te lo dicen uno, puede ser mentira, cuando te lo dicen dos, puede ser mitote, pero ya cuando te lo dice todo el mundo, es verdad, compa. Y no te gustaría que te lo chuparan. ¿Cómo no? Que te pongan de riflito quebrado y bolas. Una morra Simón. Sí, una morra. Una morra Simón. Uno, uno viene, viene a vivir, compa. Viene a vivir. Porque uno se va a ir, y que se va a llevar lo vivido. ¿Y quién sabe si lo ha vivido? ¿Y quién sabe si lo ha vivido? Entonces, yo estoy abierto, cualquiera. Está buena, dice. La raza zumba con todo, güey. No, y yo también. ¿Tienes algo, güey? ¿Algo que contar? ¿Quieres tomar agua? Sí, güey. Tómale, tómale, mijo, ahí te va. Podemos, luego lo corto y. Simón, tú tómale agua, mi rey, tienes tiempo, no te frustres, puedes hacerte por un lado el otro. ¿Puedo? ¿Está abierto, está abierto, güey? ¿Puedo irme, para el bañito? Ah, ¿quieres orinar? Ya vamos a terminar. Ánimo. ¿Aguantas? Sí. Aplástate la. Si la aguantas tú. No, pues de volada. ¿Ya está abierto, pá? ¿Ya está abierto? ¿Cómo está esta chingadera, pues, la verga? ¿Tiene clave o qué? No, no. Te lo di abierto, mijo, como el culito que tienes abierto. Ay, dámelo abierto. Así lo que. ¿Eh? Oye, güey, última pregunta. ¿Tienes algo, güey, que contar que nunca has contado por miedo al que dirán? No, yo siempre he sido transparente, me vale verga a mí. Así nomás. Me vale verga a mí, el que dirán, ¿qué? De eso no, de eso no como, de eso no voy a comer la verga. Ah, qué verga. Entonces, agrégale un consejo y una motivación a la plebada, güey, de hoy en día. No, porque se animen, porque en vida solo hay una, la verga. Y la discapacidad, la verdadera discapacidad radica en la mente de cada persona. Así es. Esa es la verdadera discapacidad. Si tú te cierras y te programas en que vas a valer verga, vas a valer verga. ¿Por qué crees que hay tanta plebada? Vienen enredada en el cristal, viejo, porque ya se programaron en su mente y ahí, para el real, solo sale el fuerte. Es cierto. ¿Eda? Es cierto de eso, güey. Y que no tengan miedo, que no tengan miedo a la verga, porque, porque, porque nomás se vine a vivir una vez y la neta, que no te cuenten. Este mundo tiene muchas sorpresas para ti, pero te tienes que arriesgar para descubrirla. Porque si te, si te quedas en tu zona de confort, ahí se te va a pasar el tiempo, se te van a pasar los años y... No vas a hacer nada. No vas a hacer nada, la verga. Oye, güey, ¿has probado alguna sustancia? ¿Droga? Ey. Este, ¿probado? Sí, sí. ¿Que yo me haya engranado con alguna? No. Porque a mí me gusta el, 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 el metichar en el mundo, pues, ¿sí me entiendes? El que no me cuente. El experimentar. Y si yo veo que una droga es benéfica, para mí me quedo con ella, si no, a chingar su madre. Yo no me engrano. Yo, gracias a Dios, tengo una mentecita muy fuerte en ese pedo. Y gracias a Dios, con, con... ¿Cuáles has probado? Nada. He probado el, el, este, el, el que huela y habla, a veces. Ahí. Ese. 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 He probado el, las, el clonazepam, ribotril, diazepam. Un gasto mal. Ese. Pero de a puño, o sea, unas cinco al día o una nomás. Unas tres. Al día. Unas tres al día. Nomás que me hacían hacer muchas cosas, muchas tonteras, pues. Y. Las quitaste. Las dejé. ¿Y cuál más? Y he probado la marihuana, que ahorita es la, es la, es la que está. Pero, la plebada me entenderá, ¿no? Ajá. Es muy común eso, Y aparte, mi condición es válido, me relaja mucho, mucho la espalda, me ayuda a dormir, porque a veces, con los dolores que me dan, no puedo dormir. Ajá. Porque ahí me ando volteando y me ando diciendo, ay, en la cama, pues. Y esa madre me, me ayuda, a conciliar el sueño. Y no más. Y no más. Pues ahí está, plebada. Fue un gusto tenerte, mi Charlie Boys. Ah, pues. Desde Mazatlán, Sinaloa, los patasalada. Para el mundo. Que no la cuajan con los mariscos, mi papá. Ahorita vamos a ir a ver. Ah, vas a ver. Ya me dejaron sin dinero los de los unidos, la verga. Tuve que comprar doble boleto. Ah, pues, ahí andas de tonto, hubieras llegado antes, verga. Me dejaron, verga. Me dejaron. Padrino, pero sí, pero si ellos tienen horario, tú tienes que respetarlo. Sí, pero ahí estábamos, ahí estábamos. Y los patos, no, no, no. Ya iba, ya iba yo para adentro y no me hicieron valer. Híjate de su puta madre. ¿Qué te dijeron? Bolas para adentro. Sí, ya de cuenta que, que fueron 400 de los primeros dos boletos y tuve que comprar los otros dos. Pero, pues, ¿tienes feria? Gracias a Dios. Si no me prestas. Esta, para que te acuestas. Eso no sirve. Una rima, a la verga, para que te vaya despierta. Quiere que te la rime. Quiere que te la rime. Una, 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 ¿no? Pues, no tienen, tienes ahí la turnamea y búscale en el pinche. No, no, no haya. Ah, no, es que el copyright y la verga. Simón. Ah, bueno. Depídete de la raza. ¿Sobre qué quieres que hable? A ver, venga tu madre. Agua, agua, mijo. Calme, cálme ese huele. Ahí está. Jálate. Tu madre, pega mi huele ahí chingada. Es que quiero hacerme para atrás, güey. Ah, pues, es el micrófono para adelante. Es que lo, a ver. A ver, pues, ahí uno así. Ahí está, ahí está. Arre. ¿Sobre, sobre qué? No, despídete de la raza. ¿Caiga? ¿Cómo, ¿Cómo se llama en boca de los mafias? Los mafias. Ok. Es que me aparecen un chingo de canales y ya ni se ni igual es el tuyo, güey. No, aquí es los mafias, mijo. Aquí es los mafias. Arre, pues. Bolas. Bolas, bolas para adentro. Oye, ey, traigo el estilo, traigo el flow. Vine con el joni a dar un poco de show. Todos se quedan en wow cuando tomo el microfón. Tengo el don, tengo la condición. Vengo rapeando y todas las ideas se me juntan, pero ya te respondí todas tus preguntas. Ey, vengo tirando la rima. No, sorry, mama. No quiero drama, pero soy un maníaco. También paro en la cama. No quiero fama, no quiero nada. Pura rima improvisada. Disfrutar con toda mi gallada. Pura rima que me sale nunca preparada. Siempre estoy con el Carlitos. Siempre es mi hermanito. Cuánto tiempo tenía que no te veía. Y es un honor para mí dedicarte a esta poesía con gran sabiduría, con gran potencia. Saludos a tu canal, también a toda tu audiencia. Gracias por invitarme. Gracias por aguantarme. Gracias por darme este espacio que sé que va a ayudarme. Ojalá se abran más puertas como en el juego del Mario. En estas de las rimas no ocupo escenario. Por masa me puedes ver diario agarrando taquerías y camiones como escenario. Es mi vocabulario. Vengo del barrio y así siempre ha sido. Este canal también viene del barrio, pero está bien producido. Me acuerdo cuando me llevaste a tu cantón y desayunamos huevos con jamón. Y lo hago con condición y siempre al cien. Y para mí es un orgullo el poderte verte bien con carrito y casita y morra bonita tirando la rima que nunca está escrita. Oye, porque mi mente es cabrona, no lo necesita. Es inteligente, también es potente. Charly Pablo, presidente plebada. La discapacidad radica en la mente. Soy inteligente, soy fuerte, soy capaz. Voy volando como un ave, rapaz. Te seré sincero, ahorita voy a ver si me topo a un camionero para rapear primero porque los del unido me dejaron sin dinero. What the fuck? Lo improviso en tiempo real y nunca me estanco. Un saludo a todos los barrios, Casablanca, Huizache, Barrancos. Oye, por todos lados, que yo me la llevé creando money con geni. Desde la ley fiesta hasta la penny. Así me la llevaba yo, por eso tengo un flow. Muchos me dicen que no, pero sabes muy bien que le acelero el corazón. Producción, tú sabes que traigo la rima que es antónima. Mucha suerte y suerte para la próxima. Te voy a meter la verga ahorita y con la chingada. Me enamoraste con esa rima, güey. Te la voy a meter yo. El enamorado tiene... Te voy a hacer que pruebes la chupada del no. Te lo voy a traer como canilla de perro envenenado, güey. Como el exorcista. Ay, chiquitito, voy a voltear los ojos. La red social es tuya, mi papá. Ay, güey. A ver, el Instagram, pues ya va. El Facebook es Carlos Márquez y el TikTok es charlimárquez602. Ahí está, Conejo Blas. Ahí se lo encargamos para que lo sigan, plebada, mi compa Charly. Simón, ahí, ahí. Si alguien quiere una rima acá, un video, hay que meter en inbox de tu audiencia. Simón. Y que me pasen información y yo se los hago con mucho gusto. Hoy, plebada, búsquenlo ahí a mi compa Charly. Ahí me buscan y mándenme mensaje, ya sea por el Insta o ya sea por el Facebook. Y cuénteme tantito de a qué se dedican o eso. Y ya, pues nomás lo publican en sus redes, pues. Promoción para uno también. Sí, a huevo. Plebada, ahí se lo encargamos mucho a mi compa Charly. También les encargo, machín, que nos escuchen en todas las plataformas digitales. Síganos a nosotros en Los Mafias, con Z al Último. Soy Fiper y su servidor, soy el Horn y estamos al puro chingazo, plebada. También escuchen los myths que están en el canal de Nuestra Cuichi Myths. Suscríbanse ahí, denle like, compartan, comenten. Y también el podcast de las plebonas. Un besito para la gente, mi Charly. Ya está. Un besito en el boca de abuela. Andi Verda. Porque estás chinguelo, pues. Tíraselo bien. Ay, chiquitito, te tiraste como un caballo, ¿no? No, como coche de la mierda. Hijo de la chingada, un besito en el boca de abuela. En el boca de abuela. Vámonos. ¡Vámonos, Recio, mi Charly! Y mi chingazo me va a decir, no, qué chingazo. ¿Por qué, güey? ¿Quién se pregunta? ¿Tú crees que aquí se habla de todo, pá? ¿Cómo la ves tú? Sí, pá. Ven, te acompaño. Sí.